Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Marlet y hoy te invito a que me acompañes a una limpieza de mi casa. Vamos a estar limpiando lo que es la sala, la cocina, el comedor, organizando una limpieza de rutina, una limpieza diaria que uno hace. Hoy no me tocó, hoy no trabajé, así que me voy a poner a limpiar temprano porque cuando yo trabajo, pues la limpieza la hago más casi siempre por la tarde. Ya por la tarde y saben que está bien calientito el sol acá afuera, entonces mis ojos verdes no me dejan ver muy bien. Entonces, acompáñame en este video, vamos a hacer una limpieza y yo espero que te motives a limpiar y a organizar un poco. Nos vemos. Bueno, tomando el consejo de mi amiga Lili del canal de Proverbios, me voy a poner el mandil así, no me mojo mi ropa ni me ensucio. Que ella siempre se pone su mandilito, entonces yo me lo voy a poner también. Una de las cosas que hago luego es abrir las ventanas para que entre la luz. Aquí está un poquito, este, la persiana está así porque el gato un día se subió ahí en la persiana y me la, me la, toda me la dañó. Pero bueno, así son los animalitos. Ya la cambiaremos. Entonces, este, aunque afuera se ve nublado, el sol estaba calando en ese ratito que yo me salí. Está un poquito desordenado. Vamos a poner orden, a lavar los trastes. Ahorita que Khaled está dormido con su papá. Mi hijo grande está trabajando ahí en su cuarto oficina. El otro niño se fue al campamento. La gale también todavía está dormida. Y se va a ir en un ratito a trabajar. Bueno, una de las cosas que yo empiezo también, primero, es lavando los trastes. No les voy a grabar mucho de lavando los trastes porque luego me los aburro. Entonces, pero este, primerito, lavando los trastes, poniendo los trastes en la máquina. La desocupé primero y luego le pongo más trastes. Porque aquí son interminables los trastes. Entonces, este, lavo los grandes a mano y los pequeños, los platos, los vasos, las cucharas, todo eso lo pongo en la máquina. Y ya nada más lavo los sartenes, comales, todo lo que sea grande lo lavo a mano. Y lo demás lo voy poniendo en la máquina. Mucho choc, mucho... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por eso yo no me enojo que ella me raye con las crayolas, porque se quita con estas esponjitas, se quita bien fácil. Aunque le puse sus hojas, pero ella rayó ahí. Miren, aquí está su obra de arte. Y más al ratito va a llegar y va a volver a rayar. Pero bueno, así es. Lo bueno es que son saludables y los niños estos van a hacer siempre, así que uno no se debe de afanar por esas cosas. Hoy raya, al ratito limpiamos y si no, mañana. No importa, no hay que afanarse. Este, miren, absorbió toda la pintura de los crayones, son bien buenas para eso. Me encantan, son buenísimas para quitar manchas, para lavar los baños, el zinc. En fin, son muy, muy eficaces. Aquí vamos a limpiar toda esta área. Porque aquí es donde los niños se sientan, tienen, ahí es donde se sientan a colorear, se sientan a escribir, a hacer sus cosas ahí. Les gusta estar ahí sentados y mientras que yo estoy en la cocina lavando trastes o algo, ellos, este, les gusta estar ahí mirándome. Y a mí me gusta porque los veo yo también. Entonces, este, seguimos aquí limpiando. Y a mí me gusta. Miren cómo van las orquídeas. Al final, quité la orquídea del agua y ya la puse en su maceta. Y miren qué linda está. Se ve bien saludable. Esperamos que así siga. Ya que, como les dije, las recuperé poniéndolas en el agua porque se estaban muriendo cuando, este, después que me las regalaron porque esas fueron un regalo. Pero después se empezaron a marchitar y dije, las voy a poner en agua a ver qué tal. Y ahí fue cómo le salieron esas nuevas hojas. Aquí en la cocina, esa bolsa de basura es la basura orgánica, digamos, lo que es comida que va saliendo. La pongo ahí porque en un ratito la saco afuera. Y en el bote de la basura solo ponemos lo que es cartón, plástico. No pongo nada orgánico aquí. Y en esa bolsa de arriba también, como ven, es cartón. Entonces es reciclable todo lo que es el bote y esa bolsa café. Y la otra bolsa, pues, he hecho los desperdicios. Porque se va en un bote diferente. Aparte para que no... Bueno, yo me entiendo allá afuera con la basura. Después les explico. Gracias por ver el video. 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 Y este... Bueno, se las puse por dos razones. Porque tenemos un gato y a veces el gatito, pues, viene y se sienta y no quiero que tire pelos. Casi no tiraba pelos el gato. La otra razón es los niños. No los dejo comer en la sala, pero vienen y suben los piecitos y no sé. Es mejor que le pongo las toallas para que se protejan un poquito más por los niños. Y hasta por uno mismo que te suben, ¿verdad? Y hasta por uno mismo. Por aquí tengo los meses. Por aquí tengo los videos de cuánto fue, cómo fue y los resultados. Entonces, este... Como un medio de protección, pues, me pongo la media cuando voy a estar mucho tiempo de pie. Y bueno, muchachos, les digo. Yo les puse estas toallas. Quizás no se ven muy bonitas, pero me protegen de los niños. Bueno, y después les estaré haciendo otro video de decoración para el otoño. Ya por ahí me ando preparando con algunas cositas que encontré en oferta en la tarde. Así que espero muy pronto subir ese video, preparárselos. ¡Gracias! No lavé la estufa porque como voy a hacer pescado frito y vas a salpicar aceitito, entonces no la lavé. Nada más, este... Después, cuando termine de cocinar, sí me voy a poner a limpiarla, pero ahorita no la lavé. Y por aquí tengo esta botellita de aceite de oliva. Tengo la grande que compró en Costco. Ya nomás relleno la pequeñita para no tener una grande aquí. Y por la otra botellita blanca que tengo también, ahí pongo el aceite. El otro aceite que no es de oliva, es más. Ay, se me olvidó cómo se llama ese aceite, el canola. O de girasol, ni sé de cuál tengo, pero es el otro aceite para freír. Para freír, porque ese lo uso así como muy mínimo para las ensaladas o para fritar algo. Freír, sofreír, más bien dicho nada más. Entonces, este, mientras ya terminé de limpiar, pues ya voy a preparar el arroz y también voy a preparar los filetitos de pescado fritos. Y ya doblé la ropa. Bueno, es que uno de mamá hace todo, ¿verdad? Hace todo al mismo tiempo. Ya lavé la ropa, ya tengo por acá el arroz, ya va a estar listo y me pongo a freírles el pescado para que almuercen o coman. Bueno, hasta aquí va a llegar mi video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un bonito día, tarde o amanecer. Gracias por acompañarme. Bendiciones a todos. 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 Gracias.